aquí estamos mi gente ya venimos a recoger el honda civic 2007 este vídeo se lo quiero hacer para que vean cómo es el proceso cuando uno gana un alparo lo ganamos el día jueves tiempo para recogerlos ahorita les voy a mostrar cómo es que los calo yo ahí está mi raza ya les ya le pusimos el tau bar ya se lo pusimos pero la verdad no me no me gustó como quedó vamos a lo quiero abrir más que no quede tan cerrado para que tenga más ya lo abrimos las las manos las manos las abrimos para que temas estables no sé ya más seguro vamos a apretar los tornillos vamos a apretarlos bien para que no se vaya a salir vamos a apretarlos de allá esos brackets yo los hice también y dejen los aprieto vamos a vamos a movernos un poquito para atrás para para acomodar bien en el jalón y a darle mi raza al taller para el nuevo proyecto que vamos a vamos a movernos un poco para atrás parece que ahí voy bien un poquito más yo creo que ahí la voy a hacer mira Casi tiene lleno el tanque. Suponemos sus luces preventivas, es estándar, nos aseguramos que este neutro, quitamos el freno de manos, tenemos que dejar el switch abierto para que el volante tenga, pueda moverse. Ok, le voy a dar un jaloncito para enderezar y apretar los demás. Tengo que darle un jaloncito para enderezar y apretar estos. Pues vámonos mi raza. Vámonos mi raza. Vámonos, parece que ahí está. Ahora sí mi raza, vámonos tendidos como bandidos. Pues así es como yo recojo los carros de la subasta. Algunos, no todos. Es que me echo un trago de agua. Está haciendo un calorón. También en California hace calor, no crean que no. Bueno pues, vámonos mi gente. Ahorita más adelante, que no haya tanto carro, voy a acomodarlo un poco más. Pues ya llegamos mi raza. Ahorita vamos a destrabar el carro. Para meterlo al taller. El carro sí caminaba, pero no te permiten traerlo caminando. Pues ahorita ya es poquito nada más para lo que hay que caminar o para meterlo al taller. La policía no permite que uno camine uno de los carros que están declarados como pérdida total. Es el motivo por el cual yo los jalo o tengo que pagar grúes. Vamos a destrabarlos. Bueno raza, pues ya, ya logramos la meta. Ya trajimos el Honda Civic, ya lo tenemos. Pueden ver, ya lo tenemos ahí listo para, para la cirugía. Después de, de todo ya, ya logramos la meta que era traerlo al taller. Pues ya, ya lo tenemos acá. Y pues la verdad, ahorita, después de traerlo, lo que hay que hacer es analizarlo bien, todos los daños. Para mirar todas las partes que se necesitan y lo que hay que comprar, lo que se puede salvar y lo que hay que comprar. Porque ahorita les voy a enseñar, vamos a revisarlo bien, a ver que, que le encontramos. Para empezar, para empezar, algo que yo mire desde que me lo, desde que lo saqué, es el espejo este. Es el espejo. Voy a ir haciendo la lista. El cofre. No tiene nada, mi raza. El cofre. Este, tiene este, sufrió este daño, pero, se me hace que, se salva. Es solo eso, esto no le afectó en nada. Esto está, está fuerte. Eso se salva, solamente hay que arreglarle ahí, cortarlo, grañarle, a ver que le hacemos. Este definitivamente hay que reemplazarlo. A, el fender, yo creo que lo voy a salvar. A mi se me hace más, más fácil, porque, nada más, tendría que trabajar aquí. En esa parte. Y me queda el color original, y así puedo pintar, y sin tener problemas que no me vayan a echar la pintura. O sea, a veces, por eso decido, es más fácil cambiarlo, pero también, a veces hay que pintar, y luego la pintura no te la hacen. Y en este color es un poco difícil, para, para que te la hagan exactamente bien. O sea, prefiero trabajarle un poquito ahí. Y me queda ya la pintura original, y así no, no tengo problemas de, de tono. Bueno, el bumper, el bumper de enfrente, ya lo ordenamos, parece que ya nos llegó. Y, que más, que más, la luz, una luz, y también, vamos a, también falta este plástico. También hay que ordenarlo. También hay que ordenar ese. Y parece que va a ser todo, mi raza, de ahí en fuera, todo está, está en perfectas condiciones. Pues, hasta aquí nada más voy a dejar este video, mi raza, así es como, después, o sea, le voy a decir que después le voy a hacer otro video, para, como, cuando esté pintando, cuando esté reparando eso, a ver como, como me queda. O si quieren ver, pero por hoy, hasta aquí vamos a dejar este video, y no olviden suscribirse y comentar. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!